Harry estuvo en la entrevista que habíamos anunciado con el doctor Maté, aquel doctor que se ha dedicado a estudiar a fondo y a lidiar con personas que han tenido traumas como la pérdida en general, la pérdida de una persona, el duelo y todo eso. Al parecer esa es su especialidad y aunque este doctor tiene muchos asuntos por ahí, muchos asuntos que se le ha acusado a él y se le ha señalado, aunque él lo ha negado, realmente incluso se había señalado que por qué Harry lo había escogido, pero ya ellos tienen una relación defendiendo sustancias como la ayahuasca, como medio, como alternativa a la salud mental. Ellos discutieron muchas cosas que me parece interesante decir aquí y acá, nosotros como siempre les traemos todo, desglosamos todo lo que pasó allí en esta entrevista con el doctor Maté, cosas comprometedoras y cosas que hay mucha tela por donde cortar. Pero antes te pido que te suscribas a este canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Dentro de esta entrevista, el doctor Maté fue como hablándole y tocando algunos temas. Recuerden que eran preguntas que supuestamente le habían hecho las personas a ellos previamente. Ellos no aceptaban que, aunque fuese en vivo, recibir preguntas como de último minuto. ¿Por qué? Porque él se está cuidando de no debatir temas que él no quiere debatir. Solamente quiere encarrilar el tema, las relaciones públicas o su estrategia de acuerdo a lo que él desea. Dice que no se ve a sí mismo como una víctima. Y esto se lo preguntó el doctor. Él mismo se comparó con su madre. Dijo que él y su madre son muy parecidos. ¿Por qué son muy parecidos? Según lo que dice Harry, con sus propias palabras, dice que ellos dos sintieron, se sintieron diferentes al resto de la familia. Por ejemplo, dice él que su madre lo abrazaba, pero su padre no. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo leí en el libro cuando él decía que su padre no había sido diseñado para ser padre, pero que él hacía lo mejor que podía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el rey Carlos, cuando era pequeño, tuvo muchísimos problemas de atención, tuvo problemas de abandono, que la madre se dedicó mucho a ser la reina y no le dedicaba mucho tiempo. Bueno, él está diciendo en este libro, dijo él en ese libro, que su padre le llamaba siempre amado hijo, querido hijo, que todas las noches iba y le decía querido hijo, que incluso cuando murió su madre, él lo llamó por la mañana de madrugada y le dijo querido hijo, ha pasado algo y trató de decírselo de la mejor manera. Recuerden que ningún ser humano puede dar lo que no tiene. Y en ese sentido, él está diciendo que él era muy parecido a su madre, porque su madre regalaba abrazos, les daba amor, pero que su padre no lo hacía. Él dice que él comparte sus problemas personales con el público y que él considera que esto ha sido un acto de servicio para otros. O sea, que él no lo está compartiendo para desahogarse, que lo está compartiendo porque es un acto de servicio para otras personas, para que otras gentes, otra gente se identifique, que si usted tiene un problema como él, pues se puede identificar. La sociedad fue distorsionada por el ambiente y por la sociedad y que comenzó a tomar terapias desde los 12 años. Una parte de los 12 años ya la sabíamos porque lo comentó en el libro y ya se había dicho en otras ocasiones. Ahora, la partecita donde vamos a enfocarnos es donde dice que su realidad fue distorsionada por su familia y por la sociedad. Yo entiendo que Harry sufrió mucho y eso yo lo puedo entender y ser empática con él, porque un niño que pierde su madre a los 12 años, es más, a la edad que usted la pierda, usted tiene un trauma. 12 años, cuando tú apenas te estás formando y no recibir esos abrazos, ese cariño de otras personas, pues eso da pie a que tú obviamente te trastornes. ¿Pero qué hizo la familia? La familia hizo lo que pudo en ese momento. No le podía devolver a su mamá. Lo que hizo fue buscarle a un psicólogo, en ese caso a una psicóloga, que él siempre hablaba de una psicóloga, y esta persona le brindó a él la ayuda necesaria. Él dice que fueron muchos años de terapia, de hecho yo creo que todavía va a terapia, y lo declararon con un trastorno postraumático. Dice Maté, veo que tuviste muchos traumas. Y Harry dijo, ¿no es lo mismo para todos o para la mayoría? Y dice Maté, ¿es reconocerlo o no reconocerlo? ¿Lidiar con eso o no lidiar con eso? Y quiero hacer un paréntesis acá de nuevo, porque me parece interesante que él haya dicho, ¿no es lo mismo para la mayoría de las personas? O sea, que él mismo está entendiendo que mucha gente también pasa, pasado por traumas y problemas. Entonces el doctor Maté le dice, sí, lo único que tú solamente eliges lidiar con esto o no, hacerlo o no, sanar o no. Él eligió, o su familia eligió, que él sanara a través de la terapia. Yo no creo que la familia pudo haber hecho algo mayor que buscarle un terapeuta, porque hay niños que nunca reciben terapias. Son hoy los causantes de muchos desastres en la vida, pero son también personas que hoy están en matrimonios infuncionales, están en familias infuncionales y tienen muchos problemas, pero otros simplemente tampoco recibieron terapias, pero han decidido ir cambiando con su tiempo. Pero él, en ese sentido, entiende que no es lo mismo para otras personas. O sea, si es lo mismo para otras personas, ¿qué tiene entonces de especial todo esto? ¿A qué va todo esto, no? Tomaba terapia, otros miembros de la familia no hablaban el mismo idioma, es decir, que no entendían lo que él quería decir, que él estaba aprendiendo a lidiar con sus problemas, y el doctor Maté le dijo que eso es así en la mayoría de los casos. Dijo también algo muy interesante, dijo que se quitó un peso de encima cuando dejó a la familia real británica. Señores, pero si aquí lo está diciendo todo, si tú recibiste una liberación de peso, tú tenías un equipaje en la espalda y lo eliminaste cuando saliste allí, pues ya tú estás viviendo tu mejor vida. Preocúpate por vivir tu mejor vida. Siembra un árbol, ayuda con tus caridades, que es muy importante y muy bueno ayudar a las caridades. Entonces, métete en obras, cuida el medio ambiente, ayuda a niños que también perdieron a su madre. Pero ya, ¿ok? Ya, creo, entiendo mi opinión muy personal que ya está bueno. Que mientras más hablan y le tocan esos temas más, él siente la necesidad de hablar. Que va a añadirle más hojas al libro. Por lo que estamos diciendo que él realmente le gusta esto. Pienso que no puede ser un libro tal vez de autoayuda para todo el mundo. Tal vez a alguien le puede funcionar esto. ¿Por qué? Porque los libros de autoayuda tienen otros tipos de textos, tienen otros tipos de ejemplos, tienen otros tipos de testimonios, testimonios edificantes. Porque cuando yo leo lo que pasó con los 25 piezas de ajedrez, cuando yo veo lo que él está comentando sobre su hermano, sobre los miembros de la familia que se juntan con mujeres que no quieren, ya eso creo que esas historias le conviene decirles a sus autores. Ahora, ¿cómo fuese? Un libro de autoayuda para mí, de un niño de 12 años que ha perdido a su madre, donde ha buscado ayuda y donde me mencione 10 cosas que yo puedo hacer para ayudarme a superar ciertas cosas. 50 cosas que yo puedo, a través de la historia de él, ver y mirarlo como un ejemplo. Ahora, si él le ha servido de autoayuda a él, puede ser. Doctor Maté lo ha diagnosticado con un trastorno. Ha dicho que él tiene un trastorno de déficit de atención. Es que ustedes saben que Harry está enamoradísimo de Meghan. Y eso no es cuestionable porque nadie tiene derecho a decir cuando una persona ama. Ah, no, tú no amas a fulano de tal. Eso no es amor. Nosotros no sabemos. Ahora bien, ¿qué dice él? Él dice, mi compañera es un buen ser humano. La me ha ayudado y estoy agradecido. A todas estas se suman, fuera de la entrevista, los rumores de embarazo. Siguen por ahí latentes, bajitos, por ahí, porque esto se ha publicado y ya se le va dando forma. Ahora nosotros no sabemos nada, menos que la sigamos viendo. Ella llegó con un cardigan puesto, con una ropa ancha. Por eso no podemos saber si se le ve alguna panza por ahí o algo por el estilo. Pero esta entrevista del doctor Maté no fue nada de lo que la gente se esperaba, de que ellos iban a estar hablando sobre algunos temas picosos fuera del Army, que él fue reclutado por el Army precisamente por estar en un hogar roto. Y que ellos buscan, principalmente en el Reino Unido, a estos muchachos que tienen problemas en sus hogares, para ponerlos a trabajar al servicio. Sin embargo, esto les salió de bastante caro. Muchos de sus compañeros han hablado y han desmentido muchas historias y otros no se han sentido bien con la forma en que él enfocó este tema. ¿Qué temas quieres ver en este canal? Déjalo en los comentarios. ¿Alguna otra cosa? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. ¡Oh!